¿Por qué, tío? ¿En qué momento hemos llegado a un punto en el que ver una puta vacana gracia, tío? ¿Por qué? Tiene toda la cara de la puta roca. ¡The Cock! ¡No! ¡The Cow! ¡The Cow Rock The Cock! ¡Haz de vuelta The Cock! ¡No! Si juntas The Cow con The Rock. ¡The Cock! ¡Echa leche también, Echa Cum! ¡The Cock, Echa Cum! Todo está relacionado, hermano. Todo va bien.